vamos a comenzar a hacer la tercera parte quedamos en el revés cambiamos el hilo ahora vamos a comenzar a levantar los puntos en este lado del trabajo vamos a ponerlo aquí para que vean como quedamos quedamos con un triángulo, dos rectángulos y el triángulo ahora vamos a comenzar nuevamente con el color crema levantando los puntos por el revés quiere decir que tengo que entrar por aquí y tomar la lazada tengo uno entro tengo el segundo entro tengo el tercero vamos a tomarlo aquí, tercero cuarto quinto quinto sexto séptimo y el último lo tomamos aquí octavo aquí ya tengo los ocho puntos ocho puntos vamos a comenzar a trabajar vamos a hacer el derecho ocho cuatro cinco seis siete y ocho ajustar aquí ocho volteo vamos a cortar este cada vez que comencemos con un color diferente tenemos que cortar el hilo y poner uno una hebra nueva uno dos tres cuatro cinco seis siete este lo tomo los dos juntos aquí está ahí está el ocho ahora vamos a hacer el derecho tengo los ocho tengo los ocho vamos por el revés tres cuatro cinco seis siete el ocho tomo los dos juntos estoy tomando el de contraste más el crema uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete tomo los dos puntos ocho uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete y ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete tomo los dos juntos ocho estoy tomando uno de este lado y uno de aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho 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 siete tomo estos dos ocho ocho dos tres cuatro cinco seis siete y ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete los dos juntos ocho 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 4 5 6 7 y 8 me está quedando uno solo 1 2 3 4 5 6 7 y estos dos juntos 8 aquí ya tenemos listo esta parte tenemos que levantar los puntos de este lado 1 2 3 3 4 5 5 6 7 y el último 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 12 13 5, 6, 7 y 8 Hacemos los 8 revés Tengo 7, aquí comienzo a unir 8 8 Y los 8 por el derecho Ok, entonces vamos a continuar Haciendo este, uniendo a este Y luego levantamos estos de este lado Y los vamos uniendo a estos que están aquí Yo voy a continuar Ya terminé este, estoy en el último En el último rectángulo Que termina esta vuelta En este color Entonces vamos a continuar Haciendo las últimas Pasadas Para terminar Esta parte Ok, así es estoy uniendo al último triángulo del color de contraste el color de contraste el color de contraste el color de contraste Gracias por ver el video Y la última Listo Aquí ya hemos terminado esta parte Aquí están Los tres rectángulos listos Ahora nos toca comenzar Nuevamente con el color de contraste Voy a hacer las primeras pasadas Y ya pueden repetir Como hice esta parte En estas Que vienen a continuación Vamos a tomar el hilo Nuevamente Vamos a tomar El primer punto Y el segundo Volteamos Tejemos por el revés Los dos puntos que acabamos de hacer Aquí ya tengo El hilo de contraste Vamos a hacer los dos primeros puntos Vamos a sacar Este Y el próximo Tenemos que ajustar Volteamos Hacemos Los dos puntos Por el revés Tomamos Esta lazada Hacemos Un derecho Volvemos Volvemos a entrar Por aquí Sacamos El segundo Y estos dos Los vamos a tejer juntos Tengo Tengo tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Volteo Hago los tres Volteo Nuevamente Saco dos Del primer punto Uno Dos Tres Este Los voy a sacar Los dos juntos Dos Ocho Dos Y ya está. 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 Y ya está.